Ahí viene el bebé Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ahí ya Ahí donde se mueve Tan grandes los bebés Están como dos metros y medio fácil ¿Quién quiere darle de comer al animalito en la boquita? ¿Ya los tienen identificados? Estos siempre están acá Y más ahorita Porque como está la conexión Era lo que les mencionaba Ahí está saliendo el agua Y si está la conexión Hay muchos peces ahorita Ahí se está moviendo otro Que buen ojo así Como no Este tendrá como dos metros y medio Sí Aquel es más grande Fíjate Tiene cuatro metros A ver ahorita hay que llegar acá Tiene cuatro No, 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 no. ¿No salen del agua o sí? Sí, a veces para asolearse, para captar calor. Ay, güey, no, ese es más de 3 metros. No, 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 no. Este mide más de 3 metros. Por eso en estas fechas no es nada raro ni descabellado encontrar en alguna playa. Pero es porque dicen micro. Este está enorme. No pueden vivir en el mar, pero sí se curta en el agua. Mira, güey. Este mide más de 3 metros, ¿no? Como 3 metros ahí. Ahí estamos. Está pegado a la nana. Oye, sí está. Aún incluso hay bebés, hay pequeños que acabaron de nacer hace 2 meses. Ah, sí. Sí está grande el cachorrito este, ¿no? Se alimentan solos, pero ahorita, por ejemplo, que está conectada la laguna con el mar, se está sacando mucho pescado. Se está sacando fres, se está sacando robal, o parvo. Entonces se les traen lo que son las tripas con la cabeza, la trupa de los pescados. Se les pone aquí en las orillas. Por eso es que ellos, como están acá, pues de repente saben que cuando no lo llaman, de vez en cuando, ya sea tripa o cabezas de pescados. Pero normalmente todo el año comen lo que encuentran en la laguna. Peces, iguanas, tortugas, aves, turistas de vez en cuando. Turistas, sí. Menores de edad. Aquí aplicamos el dicho de mujeres y niños primero.